Hoy con agradecimiento Les gusta salvar vidas sin ninguna condición A los médicos de Cuba yo les doy mi corazón Yo también les canto porque son ejemplos a seguir Cuantos días sin descanso, varias noches sin dormir Y los vestidos se ruego que luchan por tu vivir Que lo hacen por el futuro y por nuestro porvenir Unimos nuestras voces para cantarle a ellos que no dejan de seguir Arriesgando sus vidas por salvar a la del mundo para luego sonreír A ellos se merecen toda nuestra devoción Cantamos con amor Nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten A los más oscuros rincones del mundo Médicos y no bombas A esos grandes triunfadores con pensamiento fecundo Que se alejan de sus hijos por ir a ayudar al mundo Que se van a cualquier lado a salvar no importa el rumbo Esos ángeles guardianes canto desde lo profundo Cada día más me siento agradecido y con honor De tener en mi país personas de gran corazón Gracias por su valentía, gracias por su vocación La patria puso en sus manos la llave de salvación Unimos nuestras voces para cantarle a ellos que no dejan de seguir Arriesgando sus vidas por salvar a la del mundo para luego sonreír A ellos se merecen toda nuestra devoción Esos son nuestros médicos Cantamos con amor No importa lo que diga El agresor corrupto El quien triunfa sobre el mal Aunque el mundo sea injusto Cuba Luchará y triunfará Demostrándoles a todo lo que es humanidad Así que mira Como soldados por la vida andamos todo el planeta Derrotando enfermedades Echando fuera la tristeza Escucha imperialista Esta Cuba se respeta Amor y dignidad Son estas cuatro letras Deja ya la treta Lo tuyo es el dinero Pero nosotros no tenemos miedo Salva el día es nuestra meta Unimos nuestras voces para cantarle a ellos que no dejan de seguir Arriesgando sus vidas por salvar a la del mundo para luego sonreír A ellos se merecen toda nuestra devoción Cantamos con amor 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 Gracias por ver el video.